Una de las características menos conocidas de Excel es su capacidad para generar subtotales automáticamente en varios niveles. Utilizando la función subtotal de la aplicación, si se mantiene las cifras de ventas en la hoja de trabajo, por ejemplo, se puede crear subtotales para las ventas en cada región, además de subtotales anidados desglosados por estado e incluso ciudad. Otra variante común al momento de agrupar filas en Excel es cuando queremos aplicar dos operaciones diferentes sobre las columnas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que nuestro reporte muestre la cantidad de productos de cada vendedor, además del total de ventas de cada vendedor por mes? Para hacer este tipo de reporte debemos estar dispuestos a tener dos filas de subtotales, uno para la función suma y otra fila para la función de cuenta. Utilizando el ejemplo de la lección anterior donde agregamos subtotales para cada vendedor y además para cada mes, podemos notar que se muestran cuatro botones de nivel con los signos de menos para contraer y el signo de más para expandir. Para mostrar un resumen solo de los subtotales y de los totales generales debemos hacer clic en los símbolos del esquema 1, 2, 3, 4, 5 junto a los números de la fila. Usaremos los signos más y menos para mostrar u ocultar las filas de detalles de los subtotales individuales. Como mencionamos, también podemos aplicar otras operaciones y no solo usar la función de suma. Ahora necesitamos mostrar la cantidad de productos de cada vendedor en cada mes. Para ello, debemos seleccionar cualquier celda de la lista y a continuación nos dirigimos a la ficha datos. En el grupo esquema, hacer clic al comando subtotal. Se abre el cuadro de diálogo de subtotales. En la primera opción para cada cambio en, que muestra cada una de las columnas de nuestros datos, esto nos indica que Excel agregará una nueva fila con los subtotales cada vez que se detecta un cambio en esa columna y además agrupará dichas filas. Para nuestro ejemplo, debemos elegir para qué categoría queremos calcular un subtotal. En este caso, elegiremos la columna vendedor. En la siguiente opción, que es usar función, nos permite elegir la operación que deseamos aplicar sobre las columnas. Las opciones son diversas. Al hacer clic a la lista desplegable, podremos visualizar las otras funciones que nos proporciona Excel como suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, entre otros. Para nuestro reporte necesitamos mostrar la cantidad de productos de cada vendedor por cada mes. Entonces, seleccionaremos la función recuento para que cuente. La tercera opción, que es agregar subtotal a, en esta opción nos va a permitir elegir las columnas sobre las cuales se efectuará la operación. De manera predeterminada, Excel nos sugiere alguna columna, como en este caso nos sugiere venta, pero será nuestra responsabilidad asegurarnos que la operación a realizarse hace sentido sobre dicha columna. Para nuestro ejemplo, activaremos la casilla de productos, porque deseamos que cuente la cantidad de productos por cada vendedor. En la parte final encontramos las tres opciones. La opción reemplazar subtotales actuales. Si activamos esta opción, vamos a sustituir los subtotales mostrados por otro. Hace sentido cuando ya hemos creado previamente subtotales para los datos. Si seleccionamos esta opción, entonces insertarán los nuevos resultados sobre la misma línea de subtotales, o de lo contrario se creará una nueva línea. En nuestro caso, desactivaremos esta opción, porque no deseamos sustituir la línea de subtotales. Observamos que en la parte posterior de la ventana de subtotales, se ven los datos que ya fueron agrupados previamente con la función suma, para las columnas de vendedor y de mes. Finalmente, hacemos clic al botón aceptar y tendremos el siguiente resultado. Ahora Excel ha añadido otra fila de subtotales que cuenta cuántos productos vendió cada vendedor en cada mes. Ahora la información ha sido agrupada en cinco niveles, como podemos notar en la parte superior izquierda, justo debajo del cuadro de nombre. Podemos visualizar los pequeños botones que se muestran. Además, a la izquierda de los encabezados de la fila se han agregado las líneas verticales, junto con los recuadros que contienen los símbolos de menos. Al pulsar en cualquiera de estos botones, se va a contraer las filas correspondientes a ese grupo. De esta forma, podremos crear reportes que nos permitan observar un resumen de estos que contengan subtotales de cada una de las categorías de los datos, y así nos pueden ayudar a comprender e interpretar mejor la información. Si queremos que los subtotales de ambas operaciones estén en una misma línea, la única opción que tenemos es realizar la agrupación de filas manualmente. De esta forma, nosotros podemos trabajar con la herramienta de subtotales en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!